y le está preguntando el perro que quién es le fueron a avisar los perritos le fueron a avisar los perros y que le dijeron ella les voy a avisar la bonita no le iba a decir ay que lindo mi tesoro cómo ha estado, mire ve que hoy no madraron, hoy me sintieron del inicio los perritos mire, ahí venía cuelgueando y él ahorita trae la máquina ah hoy vamos a pasar aquí la tarde a trabajar no sé, le encanta pintar y yo pensando, bueno, no vinieron sí pero gracias a dios ya estamos aquí hoy no hicieron bulla los perritos no, solo a cuelguear, me vine aquí pero mire, me vienen a avisar qué le dije yo y como ni aquella latió ajá y esa es brava y entonces qué fue, le dije qué es, quién es yo no miro nada espérate, voy a ir a ver pero sí, allá me salieron a encontrar y salieron aquí donde usted ay, qué bonita cómo no la voy a querer ajá, la bonita hoy sí, ya se echó bueno, y aquí tiene otra vez que ha estado haciendo fuego gran palo tiene aquí sí, para que haga humo, hija y usted sola ha traído el palo aquí sí, yo, y quién doña Esperanza las vigas está utilizando aquí sí, sí, sí las que sacaron aquí de la casa vieja ve ajá ay no bueno, vamos a esperar ya va a subir Miguelito trae otra vez la máquina pobrecito voy a sacar la silla pobrecito sí ay, qué linda mire los suyos quién, quién es le decía cómo, cómo no va a tener uno de los animales fíjame ya ve que la cuidan ah, pues sí de noche verás cómo cuidan ya tienen el fuego ahí algo, ve doña Esperanza cafecito ah es que estoy almorzando aquí, aquí me voy a sentar con usted ya voy a poner la otra sí vaya, ya la voy a sacarme yo la voy a sacar siéntese, siéntese siéntese aquí en el cuarto la tiene va a comer tortillita ya está doña Esperanza ofreciéndome jajaja ay hay allí ah ay, sí sí, aquí hay ah, sí mira, hoy hoy le traigo unos saludos que le mandan ya se los voy a leer ay, qué bueno qué bueno qué bueno quiénes le han cortado de mi hija siéntese le voy a leer los saludos bien bonitos que le han mandado ay, ay, ay Gloria a Dios Dios me bendiga esta gente bye bye si es que estamos viendo en qué huella vamos a hacer la sopa mañana la sopa para el poquito que va a hacer yo creo que hasta mucha hija sí bueno, usted sabe bye ay papá gracias señor que volvió mi corazón a mi cuerpo gracias señor porque están felices me los aguardaron, me los han cuidado todo lo que yo les pido en nombre de ellos usted lo cumple gracias papá, gracias señor me los pongo en sus manos preciosas cuídemelo bendíganmelo donde quiera que vayan donde quiera que estén sus bendiciones que sean fluyentes aleluya santo si hay poder en ti señor vaya doña esperanza vamos a leerle unos cuantos saludos que le han enviado nuestros amigos son personas que le han tomado muchísimo cariño a ustedes mucho aprecio entonces aquí aprovecharon ellos a escribir verdad ya ellos saben que yo le voy a leer estos saludos le voy a decir los nombres y lo que le dicen oiga vaya por acá tenemos a Nubia Abigail Morales Quintero dice mi reina hermosa dice le mando un abrazo muy grande le amamos en el amor del señor gracias sol y miguelito y envía saludos desde la ciudad de las montañas Monterrey gracias a mi señor yo agradezco que se acuerden de mi Dios me lo bendiga Dios me lo cuarten bendiciones donde quiera que estén no la conozco pero Dios si sabe quien es y yo le agradezco tus saludos Dios me la bendiga y ella por medio del saludo por medio del amor de nuestro padre ya sé quien es porque usted se me está revelando gracias papá gracias mi reina hermosa dice gracias papito lindo gracias yo le agradezco señor mira aquí tenemos más gracias 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 cuídese mamá cuídese gracias aquí hay otro de parte de Hilda Rodríguez dice abuelita Esperanza dice desde que la conocí la quiero con todo mi corazón Dios la cuide y la bendiga siempre le mando un fuerte abrazo con mucho cariño es usted muy hermosa mire Hilda Rodríguez y esta es hija de mi esposo oigan así se llama Hilda si Hilda Rodríguez no ella es Hilda ahí está mira este ella es Rodríguez por la mami oh bueno muchísimas gracias a Hilda por ese bonito saludo que le mando a Doña Esperanza por acá tenemos otro de parte de Unicer Medina Unicer no sé si es Unicer 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 Medina Reyes dice Dios bendiga siempre a esta hermosa abuelita Esperanza dice saludos desde Costa Rica Dios me la bendiga Dios me la bendiga me la bendiga bendiciones sobre esa gente Amén Gloria a Dios su gloria es grande Señor bendiga me la cuarta en Dios yo recibo en mi corazón todos los saludos en tu nombre Padre acá tenemos otro de parte de Yamilet Romero dice hola saluditos desde Mérida Yucatán México Dios los bendiga a Doña Esperanza dice que es la abuelita más querida bendiciones y muchos abrazos dice gracias la abuelita más querida gracias gracias hija por su fernura por su amor gracias yo recibo todos los saludos todos los recuerdos que tienen para mí gracias gracias Dios me la bendiga Eugenia Molina Camboa dice saludos a Doña Esperanza y a ustedes ella merece todo lo que hacen por ella es calidad de vida dice que Dios le dé mucha vida a Doña Esperanza para que disfrute de su casita que va a quedar muy hermosa dice Aleluya Santo Aleluya un abrazo grande para la abuelita más linda del mundo dice les mandamos saludos de parte mío y de su familia dice también los queremos dice Marciana Suárez acá está otro de parte de María José dice mi amada hermana dice Dios me la bendiga y me la guarde dice Dios me le dé fuerzas para seguir en la buena batalla en Cristo Jesús la amo dice y le manda saludos desde Argentina un fuerte abrazo Gloria a Dios gracias 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 porque me ama en el nombre del Señor tomate el mismo linaje en su nombre les amo gracias gracias por todas las bendiciones que me han mandado por todos los saludos gracias gracias y bendiga a estas personas que todo andan haciendo por mi ser ser pagador de todo Señor acá tenemos otro de Isabel Reyes dice dígale a Doña Esperanza que la quiero que la quiero mucho dice que se cuide mucho dice gracias a Isabel Reyes que la quiere mucho vaya muchas gracias yo le agradezco mucho que me dispensen amor que Dios me la bendiga que Dios me la acuerde yo no tengo otra que decir más que Dios la acuerde en su preciosa mano porque Dios sabe a dónde me tiene verdad mire Dian quiero ver Diandra Sofron dice a Doña Esperanza le mando abrazos y besos dice que Dios la bendiga con mucha salud abrazos desde Romania dice ahí está muchas gracias también Eva Olea Robles dice saludos a Doña Esperanza la miro cada que suben video dice es muy tierna dice saludos desde Morelia Michoacán México gracias gracias que es muy tierna dice gracias que es bien cariñosa gracias gracias padre porque usted me ha hecho así padre santo yo no puedo cambiar bien tierna bien tierna mira dice acá Cecilia Rivas Doña Esperanza me siento muy feliz que ya tenga su casita segura dice cuídese mucho bendiciones para usted y solecito y Miguel Dios los bendiga gracias 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 yo te agradezca bendiciones en ustedes porque ustedes son un tan bello por mí mire Rosa Sorto Doña Esperanza usted es una reina dice su sonrisa es tan hermosa porque a ellos le gusta verla feliz a usted mire ahí dice si sufrieron mis tristezas que ella en mi si no ellos ya saben Doña Esperanza la historia suya ya la conocen por eso aquí le están dando ánimos mire le están diciendo que la quieren mucho si Lita Soto dice muchos cariños para Doña Esperanza es una bella abuelita muy especial y querible dice acá siempre con sus bendiciones dice para todos siempre con sus bendiciones para todos nos llena de emoción y siempre muy agradecida por todo dice un gran abrazo desde la distancia muchos cariños y saludos desde Argentina saludos a Lita Soto muchísimas gracias gracias mire aquí hay otra que se llama Esperanza igual que usted es verdad Esperanza Urueta dice saludos Tocaya dice me gusta su alegría Dios me la bendiga Amén Gloria Igual a ella bendito Dios acá tenemos Flor Sabando dice hola dice envío saludos de gratitud a tan bello ser humano dice ajá a tan bello ser humano sus pláticas me alegran mi vida dice para seguir adelante dice ah no para seguir en mi andar un gran apapachito dice un gran apapachito para Doña Esperanza desde Ecuador mire lo que dice aleluya sus pláticas alegran mi vida para seguir en mi andar o sea que usted le alegra la vida a otras personas aleluya no yo no quien le alegra la vida y su Espíritu es nuestro Dios lo que pasa que me usa a mi por medio para que me oigan me vean y así mire mire María Padilla dice gracias que Diosito los bendiga dice Doña Esperanza es una linda persona llena de amor dice llena del amor de Dios y es muy agradecida dice es hermosa linda Dios lo guarde a ustedes y gracias por su gran misión dice María mire 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 como le dice que usted está linda dice persona llena del amor de Dios aleluya santo sí Padre santo porque usted sabe lo mucho que lo amo ya ve todas las virtudes que le han visto las personas dicen que usted es tierna que es alegre agradecida agradecida que está llena del amor de Dios mire cuántas cosas le han visto es que mi Dios es el que me ministra mi Dios es el que me conoce es mi Dios el que tiene mi corazón en su mano y el pelo que soy él ve mi corazón él sabe como en el nombre de él me ha hecho una persona dadivosa de amor y de todo ya ve cuántas cualidades le han encontrado mira aquí dice María Molina mi abuelita bella dice Esperanza no la conozco pero siento que la quiero mucho me encanta verla amén gracias a Dios mira aquí también Juana Joel Ventura dice Dios les bendiga saludas y si dice Doña Esperanza es un amor de señora me encantó ver la manera que compartió los frijolitos eso es una gran bendición vaya mire la vieron que ayer compartió los frijoles con nosotros ayer así dice así dice mire me encantó ver la manera que compartió los frijolitos dice eso es una gran bendición ay señor ay señor siquiera les hubiera dado cosas buenas ricos son los frijoles delicioso mire mire Estela Fuentes saludos para Doña Esperanza dice me recuerda a mi abuelita dice a todos les brindaba comida dice que a todos les regalaba me imagino Yolanda Cárcamo dice saludos para la abuelita Esperanza que el señor la bendiga hoy mañana y siempre besos y abrazos desde Chile amén amén bendiciones todo 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 lo estoy recibiendo en mi corazón y en mi plato bueno acá tenemos el último de parte de Teresa Teresa Tizano Si Yo le mando un fuerte abrazo a la abuelita Esperanza es muy agradecida dice Ella se siente muy contenta cuando ustedes están con ella dice un abrazo muy fuerte y a ustedes también aleluya, como Dios habla por medio de mis hermanos porque Dios es el que habla para que digan que hablen, que sientan amor, que sientan todo lo que sientan en despensa de amor y todo pero mire, ya le notaron que usted se alegra cuando venimos no, es que yo soy feliz cuando usted está aquí yo le digo que por usted feliz que vengamos que nos estemos más tiempo acá yo me siento tan feliz que ustedes vengan, en de que vienen ahí y me hablan yo siento un cambio tan así la soledad le digo y hoy le vinieron a avisar las perritas, mira la tortolita mire, la bonita hasta me asustó porque se paró ahí en la puerta y me apacó le dije yo, que te pasa como primero latieron ¿qué te pasa? ¿quién es? ay no le dije yo señor cuídeme aquí ah pues y entonces ¿quién? decía yo ¿quién? y entonces ella allí y me hacía esperarte voy a ver vamos a ver y dio vuelta a ella que vamos a ver ¿cuánto la voy viendo a ella? la soledad la soledad la soledad ¿sí? no se cañó un solo ¿sí? no, ya no le cuesta reconocerme creo que ya por la voz ya me puede ya la voz en cambio su voz todavía me falta reconocer la mía no le vayas a vender pupusa ajá que él no me quiso vender pupusa pues si se fue ustedes no quisieron ustedes no quisieron bueno vas a ir a vas a ir Miguelito entonces allá pintar ¿sabes que? ya estábamos viendo si avanzábamos aquí doña Esperanza aquí mire de adentro a ver ajá ya vamos a ver si alcanza la tarde ¿va Miguel? sí pero ¿para avanzar? ¿cuál sería celeste? no aquí es rosado aquí paréntesis rosado aquí afuera ¿ya vamos a ver eso? ajá es que de modo que se vea bonito vaya ¿cómo se siente usted después de escuchar todos esos saludos que le mandaron? pues yo me siento feliz agradecida primeramente con mi señor porque yo digo que soy solita yo no tengo familia más que solo Soles y Miguelito uno único pero mire cuánta familia Dios me ha regalado que sin conocer escucho sus saludos por mi persona Dios me lo bendiga a todos Dios te rame rica bendición y que no se olviden de mi ser y mire que esos eran poquitos hay un montón pero solo elegimos unos poquitos ahí para poderle compartir a usted los saludos pero para que vea que la gente ya le notó cómo es su personalidad mire le han dicho que es tierna que está llena de amor le han dicho que es alegre que doy frijolito los frijoles todos le han visto ahí que le gusta escuchar sus pláticas dice ay como soy bien platicosa les ha sacado sonrisas dice con las pláticas que más sonrisas van a tener es que a veces doña esperanza tiene ahí sus ocurrencias que de repente lo hace reír a uno yo les agradezco a todas que se acuerden de mí pero Dios los ha unido en el amor de Cristo algunos que no los angélicos algunos que no pero el amor de Cristo les ha dado amor le gustaron los saludos dice que bonito los saludos precioso Dios me los bendiga y me los guarda donde quiera que estén las bendiciones no les faltan yo les agradezco mucho que sin conocerlo ni conocerme me aman en el nombre de Dios gracias gracias preciosa ay si yo me gozo tanto yo me siento satisfecha yo me siento tan tranquila aquí 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 no tengo familia más que con la niña doble y a a a a a a pero únicamente porque me visitan que seamos familias por derecho no anteriores y podemos ser familia pero de allí son los únicos que me visitan me tienen comidita y ustedes que me bendiga está contenta doña esperanza con la salud pues aquí estoy viendo que ha puesto unos guineos como asarlo ajá y se puede pues los guineos si mi hijita porque yo he visto que plátano si verdad pero guinegitos si no había visto que los asaban ya va a ver ya va a ver doña esperanza no puede estar mira Miguel sin tener algo en la cocina le encanta estar cocinando a usted le gusta cocinar doña esperanza ay Dios yo he sido cocinera cocinera yo he sido cocinera mira he tenido ventas de comida he tenido negocios con razón le veo que solo en la cocina pasa si mira que hace una cosa y después busca que más hacer ahorita unos guineos ha puesto aquí mira pues si que si hacen mira que si hacen ya está listo mira ya está listo y un montón ha puesto ahí doña esperanza ay vamos a ver cuartos mamá lo que pasa que bien se han se han asado ahí vaya vaya yo eso si nunca lo he probado guinegito plátano si ya vamos a ver que sabor tiene eso ya va a probar si al caso que estén simples y lo que era dulce pues ahí está el azúcar mire con la cuchara y a comer guinegito guinegito asado ay que hicieron mis frijoles mire mamá ajá ya está pero solo los hierve una vez al día no los vaya a estar así a cada rato no porque me queman se le van a secar me queman no queman que en son de tener algo en el fuego lo vuelve a poner es que no le hace porque les he hecho agua pero no porque pierden sabor si no si no el viejito tiene más maña que un mire ve vaya mire ya se acabó él me dijo que no tomaba que no entonces si le gusta también de eso no si mira ahí la vienen a buscar vaya pase hijo venga a ver si hay crudos y hay asados hay crudos que vale el asado a ustedes lo voy a dar a dólar vaya a sacar el negocio el negocio saca el dólar dáselo no 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 hombre y que dice los crudos quizás alguien y más quiere poner no él dice que lo que no crudo no probarlo así asado ya has probado guineo asado no mire 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 ya vamos a probar pero mire no los confundió con plátano no no hijita linda esos son guineo de seda vaya y tengo plátanos que ustedes me han traído allí los tengo guardaditos vaya vaya ya aquí se le se le asaron de un lado falta del otro ya ya van a estar mire que te pasan los arrayales las recetas de doña esperanza doña espera ya no malo que se le puede caer la muela que no tiene con los arrayales no están bien buenas los arrayales ah sí pero a ella no le gustan porque son muy ácidos mire se han abierto los guineitos ya ve ya ve se abren mire todos están abriendo ahí no hija ya se quemó sí será que ya están no están durones ah este ya está aguadito mire ah pues este ya está desacado le traigo un platito para ponerlos ahí ya lo va a traer yo se lo voy a traer con la cuchara porque no lo voy a quemar ve qué rico huele ya te llegó el olor hasta allá afuera le llegó el olor a mí es escandaloso y al café también miren ve esto ya está porque ya está aguadito ya ya está aguadito ya sáquen no hay que quemar ya que está aguadito sáquen ajá aprendanlo de sabias de los guineitos miren yo aquí cuando había gente allí después de hacer reboto a mí no me siento era grande la casa miren era vieillito ese plan así y se llevaba ese pedazo así la casa y así tamaño la casa se lo sabe mi bolsa así bien tumbadita y yo pues a mí no me importaba que no comiera así que desechaba los almuerzos y toda la gente que no se sentaba en la mesa ¿sabe qué? sacaban su plato su fresco y se sentaban alrededor todo eso ahí aquí ya probamos el guineo ¿está bueno? sí ahí está la receta doña Esperaz está bien rico está dulcito está dulcito bueno aquí ya estuvo ya esta parte de acá qué bonito sí se ve bonito el celeste mira con lo verde de la milpa y el cielo qué hermoso dice doña Esperanza vaya aquí está esta parte allá qué bonito se ve ya ahorita va a ver Miguel qué más pinta no sé si vas a seguir con el baño sí va o adentro ah celeste tenés que pintar bueno ya vamos a ver entonces dónde seguimos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.